saludos amigos en este vídeo les voy a mostrar la forma en que logré este tablero entonces vamos a empezar ya recordamos que estamos usando assembly 4 acá creamos lo que llamamos un modelo y luego creamos partes y las partes se van creando acá entonces vamos a ver qué fue lo primero que hice acá en el objeto dynamic data cree varias propiedades unas tienen que ver directamente con el escaque con los escaques de aquí el lado y el espesor de cada escaque porque esto imagínense que estos son piecitas que coloque allí y lo referente al tablero activar las cosas uno es el borde aquí está el ancho el espesor del tablero donde me estoy refiriendo justamente a la separación entre esta cara y esta cara y así cree varias varias propiedades el lado del tablero también todo esto que va de acá hasta acá el lado interno a eso lo llamé a la longitud que hay desde aquí hasta acá y la profundidad es porque esta pieza de acá tiene ahí una oquedad rectangular y ahí coloque el conjunto de piecitas que más hay acá y bueno y el redondeo que también de así me asigne un valor bien ok eso lo hice antes de empezar a diseñar y después de eso lo que hice fue que estando aquí en assemblee 4 cree una parte y esa parte la creo acá esto lo llame de tablero igual que al que al a un cuerpo que cree dentro de esta parte y bueno lo primero que hice fue que cree un escaque vamos a ver qué es el escaque vamos a ocultar esto ok un cuadrado pero les voy a mostrar donde lo coloque y con miras a qué fue que dice eso esto sí fíjense aquí está el origen del croquis y lo coloque para acá y desde aquí hasta acá es la es el mismo valor el mismo lado puede acá y de aquí hasta este vértice es la mitad entonces esto es porque cuando vaya a hacerla la colocación de las piezas sobre el tableto de ajedrez entonces bueno va a ser una vez un ancho dos anchos y se van a hacer las coordenadas y por eso lo hice de esta manera ok una vez que tuve esto destruir esta pieza vamos a salirnos de acá destruir la pieza y a partir de acá fíjense con el espesor que le di al escaque bueno y una vez de esto hice una multitransformación en que consiste esta multitransformación bueno en dos patrones lineales un patrón lineal de ocho piezas de ésta vamos a hacer en este caso si tal cual se está viendo en la horizontal y luego un patrón lineal de ese patrón lineal en la vertical para que quedara el el rectángulo pues el el tablero completo y con eso obtengo esta parte de acá ok ahora una vez que hice esto cree lo que es el resto del tablero pues por eso lo hice con un croquis y aquí a este croquis le hice vamos a quitar esta parte esta parte no y esta parte va a quedar esta parte la destruí aquí está a un momento y obtuve esta parte si usted el tablero allí está como como quedaría vamos a hacer esto en obra gris ahora de esto que nos hace falta para para lograr lo que les mostré al principio bueno una cosa es redondear y otra cosa son los primeros hay una cosa que redondear el redondeo hace falta y otra asignarle los colores o asignar blancos y negros a los escaques y para vamos con el redondeo primero no el redondeo no vamos primero a tapar esta parte de acá y entonces bueno eso lo hice con un croquis y luego le lo tapé con la extrusión ahora si una vez que hice esto a redondear nos toca redondear aquí las cuatro esquinas la vamos a redondear y eso no quise usar tampoco en este caso la herramienta de redondeo de part design sino que lo que hice fue lo siguiente creé vamos a ocultar acá cree dos croquis un croquis que voy a utilizar como sección sobre una trayectoria entonces fíjense para qué es esto 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 lo hice así de esta manera vamos a centrar acá a esto lo hice así de esta manera para tener digamos que aquí está bueno vamos a ver aquí esta parte vamos al cual va a ser el efecto este croquis lo voy a usar para hacer un barrio sustantivo por en la trayectoria que la extradición y mientras va avanzando por la trayectoria va quitando así entre comillas material y lo que me va a quedar entonces va a hacer esta parte el croquis el croquis no el cuerpo redondeado lo vemos desde acá vamos a hacer una cosa y lo otro que hice fue que a estos vamos a ver esto que estaba un poquito digamos en crudo aquí lo que hice fue este seleccioné los escaques y con el botón de la derecha aquí no ya un momento aquí aquí fui seleccionando vamos a darle aquí establecer colores aquí donde dice establecer colores y una vez que tengo establecer colores empecé a seleccionar los escaques que quiero por ejemplo esto control este este y así fue y seleccionar seleccioné los los escaques que en este caso van a quedar en negro y después seleccioné los que iban a estar en blanco y entonces esto es lo que me iba a quedar vamos a ver acá esto fue lo que me quedó vamos a verlo aquí blanco y negro así tal cual según lo que estamos haciendo y redondeado y de igual manera establece el color un color marrón para esta parte una vez que hice esto me fui a draft al banco de trabajo y allí con lo que hice vamos a vamos para draft y en draft con esta herramienta de crear texto aquí se forma que los dice allí forma a partir del texto entonces bueno cree cada una de estas vamos a ver esta de acá como se estaba en horizontal cree todas las letras las coordenadas que se denotan con las letras y luego coloque todas estas tragas que son las partes tecnoméricas y con eso ya tengo mi tablero tal como lo estaba mostrando al principio de la de la del vídeo ok esto es el tablero estaba pensando si hacerle aquí una una unos vaciados pero al final bueno lo voy a dejar así si alguien dice que hace falta hacerlo bueno estas letras también sirve para ser vaciado y una vez hecho esto lo que les decía que iba a colocar ahí las piezas del ajedrez entonces las piezas que tendría ya creadas son las coloque aquí en esta parte que llamaba de objetos creados y los ubique para que se que se viera así tal cual y cada pieza de ésta le coloque de igual manera establecer colores a cada uno lo puse blanco y esto es lo que lo que obtuvo pues el tablero sí con las piezas ok eso fue lo que les mostraba y bueno yo voy a dejar esto hasta acá lo que voy a hacer en el siguiente vídeo es utilizando lo de hace 24 el banco de trabajo hace mil 4 voy a colocar estas piezas y piezas blancas y negras en el tablero para bueno para terminar este este tutorial entonces esto es todo ya saben como siempre la invitación que les hago que se suscriban al canal que le den like si este video le gustó que compartan y que le den a la campanita y por cierto también si tienen un comentario será bien recibido está bien entonces eso es todo saludos y nos vemos en el siguiente vídeo voy a ver si consigo un un problema de ajedrez para colocarlo ahí aparte no yo no soy buen ajedrecista pero bueno me gusta ver partidas de ajedrez y bueno ahí está ahora sí saludos y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego y